Uno de los supuestos asesinos del hacendado y su esposa habría enterrado grabación con las imágenes del crimen. La pareja fue reportada desaparecida el primero de este mes de mayo y sus cuerpos fueron localizados luego de los apresamientos de los sospechosos para interrogación. El confeso asesino ya han dicho todo, hoy ahora estábamos buscando la cámara, el disco duro ya lo encontramos, hemos dado seguimiento al proceso desde el inicio, desde la desaparición y claro nos tiene conternados porque fue nuestro pueblo, pero ese plan ellos lo venían orquestando hace mucho tiempo hasta que se consumó, ya lo habíamos aconsejado a él, el hijo también. Lo había aconsejado a su mujer, a su acompañante, que no era su esposa, era su acompañante y lo habíamos aconsejado que la persona lo podía matar, que la persona era una persona de mala reputación. ¿Había un problema entre ellos? ¿Por dónde viene la situación? No había ningún problema, él sobre todo, él lo protegía a ellos, él lo protegía ante todo, sobre todo el hijo me decía que él va a ayudar y él no se dejaba ayudar, él confiaba en esos trabajadores. La pareja de esposos que fue encontrada sin vida este sábado en su finca de Estereón, en la Isabela, Puerto Plata, habría sido torturada a palos y sus cuerpos quemados por dos de sus empleados. Y uno de esos habría enterrado el DVR, o videograbadora digital, con las imágenes del crimen, según informaciones preliminares. Las víctimas son Eduardo Generoso Pérez, de 78 años de edad, y Maribel Acosta, de 52. La policía afirma que quienes trabajaban como ordeñadores de vaca en su finca, con Alberto Perdomo y otro, solo identificado con Manuel, admitieron ambos asesinatos. Vayan dando like a este video, comentando, diciendo que opinan ustedes de este caso. La pareja fue reportada desaparecida el primero de mayo, y sus cuerpos localizados, luego de los apresamientos de los sospechosos. Para interrogación, el vocero de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en Puerto Plata, Rafael Mezón, dijo que los dos detenidos confesaron haber cometido el crimen contra la pareja, y que se presume que fueron torturados y luego quemados. En la finca de Eduardo Generoso Pérez y Maribel Acosta, se cultivan diversos frutos agrícolas, como sandías, melones, ajíes, plátanos y producción lechera. Las autoridades informaron que a los cuerpos se les serán practicados la autopsia por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, en la ciudad de Santiago. La investigación sigue en curso, y por el momento no se tiene más detalles, señalaron fuentes consultadas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal, y activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted, le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.